Música Yo invito las carraletas, mi mamá me comentaba Que se aproximan la venta y el agua al gozo para andar Así pasaron mis años, no debo contarle puño No me guardaré el silencio que me llena de orgullo Música Juntaba las primeras, entre verano y barro Despacio yo me aprendí, no te logro, muero el trabajo Música Fortuna de los miles, abrojo tu niño mío Música 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 Música